Estoy muy contenta de que estés aquí. Hola, bienvenida nuevamente al universo Go Natural Caribe. Esta vez quiero conversar contigo de tú a tú y contarte un poquito de mi historia para que sepas un poco por qué inventé esta tribu, por qué creé este espacio para nosotras. Para comenzar, si no me conoces, soy Patricia Grazal, soy dominicana, soy madre de dos pequeños, emprendedora, artista, llevo muchos sombreros a la vez como muchas de nosotras o como casi todas las emprendedoras. Yo soy lo que mucha gente llama una mujer multipasional. Y eso quiere decir que me gustan muchas cosas que parecen estar completamente desconectadas una de la otra, pero que para mí están sumamente conectadas. Y pues en 2010 abrí un salón para cabello rizado cuando en mi país y en la región todavía no existía ni una línea de productos para cabello rizo, ni un salón especializado en este tipo de cabello. Y lo hice precisamente porque yo como usuaria necesitaba tener estos servicios. y fue increíble porque mucha gente en ese momento también se acercó. Yo pensaba que yo era la única loca que quería tener el cabello rizo y me di cuenta que había un montón de mujeres que estaban necesitando tener este apoyo y esta información. Y así es como surgió Go Natural Caribe en ese momento, que no tenía solamente la intención de ser un salón, sino que tenía la intención de ser, pues, un espacio holístico. Ya fuera un espacio físico, un espacio virtual, ¿no? Pero un lugar en donde todas pudiéramos sentirnos cómodas y pudiéramos no solamente hablar de cabello, sino hablar de cosas que a muchas mujeres nos afectan o, pues, nos influencian. Fui, bueno, propietaria de un salón de belleza, pero también creé mi propia línea de productos y de ahí vinieron muchísimos tipos de colaboraciones. Pero tú sabes que por 11 años que me dediqué de lleno a ser empresaria y emprendedora y aunque por fuera mucha gente me veía como una mujer exitosa, como una mujer fuerte, por dentro yo sentía que me faltaba algo, pero yo no sabía qué era. Es simplemente como cuando tienes ese pequeño vacío en tu corazón. Y la verdad es que mientras más clientas y más mujeres yo ayudaba a encontrarse a sí mismas, a encontrar su esencia, a aceptar su cabello, más estaba como descuidando mi propia esencia mientras tenía más mensajes de empoderamiento en el exterior o para las mujeres del exterior, o sea, para mis clientas, más sentía que mi círculo interno se había quedado abandonado. Cuando hablo de mi círculo interno hablo de mí misma, hablo de mi hija, de mi hermana, de mi madre. Es como que esa parte de mí la había dejado abandonada. Y esta experiencia me llegó a mí a tocar fondo en diferentes maneras. Una de ellas en 2016 con un cáncer súper agresivo que apareció en mi vida de la nada, que probablemente venía dándome muchísimas alertas hace mucho tiempo, pero yo no las había escuchado, no las había procesado. Luego, en 2018, pues tuve un burn out o simplemente estaba trabajando en automático y no me daba cuenta que después de haber superado el cáncer, yo me sentía como que era una mujer invencible porque realmente la experiencia del cáncer, aunque me marcó, fue una experiencia muy rápida. Y pues seguí trabajando como hacemos las emprendedoras y las mujeres que pensamos que podemos hacer de todo al mismo tiempo. Esto en 2018, pues yo ni cuenta me daba que tenía un burn out. Y en 2020, ya sucedió lo que tenía que pasar. Tuve la pérdida casi total de mi negocio. Digo casi total porque realmente, yo digo que mientras haya Patricia, algo natural. Entonces, pues con esa mentalidad, obviamente, aunque había perdido todo lo físico de mi negocio, toda la esencia de Go Natural, seguía estando conmigo. Y pues tú sabes que al mudarme y al salirme un poco, pues del ambiente y de ese círculo en donde estaba, que quería hacerlo todo y que era la fuerte y la brillante y la madre y todo, pues me di cuenta que me cansé de vivir de esa forma. Era como ir corriendo siempre hacia dentro de la tormenta. Era como ir siempre en contracorriente y siempre como luchando. Y pues como siempre con la mentalidad de que el trabajo duro es el que te dé el éxito, el éxito de que el trabajo duro y que las cosas se logran solamente con mucho esfuerzo. Y yo ya me había creado esta mentalidad de que simplemente con esfuerzo y con sacrificio es que se logra el éxito. Y pues obviamente eso lo que hacía era atraer más sacrificio y más esfuerzo, no necesariamente más éxito. Y éxito puede ser cualquier cosa, pero para mí éxito es vivir en balance, vivir una vida plena en la que cuando haces una cosa no sientes que estás sacrificando la otra. Cuando estás con tu familia no sientes que tu emprendimiento está sufriendo. Cuando estás con tu emprendimiento no sientes que tu tribu está descuidada. Y ese balance me costó mucho trabajo encontrarlo. Y es por eso que comencé a establecer prioridades en mi vida, a accionar. No hice eso sola, obviamente. Pues pasé por muchas fases de aprendizaje, muchas etapas, pasé por coaching, leí libros, buscaba cursos. Y poco a poco me fui dando cuenta que todas las herramientas que necesitaba para vivir plenamente, para tener un balance en mi vida, ya las tenía. Sí es cierto que los coach y estos programas y los cursos me ayudaron muchísimo, pero también me ayudaron a entender que todas las cosas que yo necesitaba para vivir feliz y plena, ya las traía conmigo. Y son cosas que probablemente tú también las traes contigo. Y pues así es como creció en mí esta idea de tener una tribu. ¿Por qué? Porque aparte de que me cansé de pelear con la vida e ir siempre en contracorriente y en contra de mi propia corriente, pues también me di cuenta que en el momento en que creces y que comienzas a encontrarte a ti misma, no quieres hacer esto sola. No quieres comenzar a liberarte de esas capas sola. Es bastante solitario crecer así. Y no te voy a decir que es triste, pero siento que cuando una hace estos aprendizajes en grupo, cuando una hace estos aprendizajes en tribu, como le llamo yo, todas se benefician porque una va empujando a la otra. Y es posible que cuando una está en el momento más vulnerable, la otra está en el momento de fuerza. Y esto ayuda a que vayamos empujándonos y que se sienta tan bien como que te puedes tirar de espaldas y siempre van a haber manos que te agarran. Y es como se me ocurrió que esto podría crearlo con la comunidad que ya conozco, con la comunidad que ya existe. Porque realmente, ¿de dónde iba a sacar estas mujeres para que siguieran esta idea? Es con las mujeres que han estado al lado de mí y que he entendido que también tienen una mentalidad parecida a la mía. Aunque tengamos puntos de vista muy diferentes, todas estamos buscando ese balance. Piensa un poco en que esto es como juntarse con viejas amigas que tienes mucho que no ves y que te sientes en confianza. Es esta casa en donde puedes llegar, quitarte los zapatos, desaprocharte la blusa, entrar a la cocina y buscar un poco de agua, mirar por la ventana, en donde no te sientes avergonzada de ser tú misma ni de pensar como piensas ni de ser lo que eres. Ese es un espacio en donde yo quiero que te sientas tú. Porque ahí está la clave de que podamos quitar todas estas capas. Y te digo una cosa, no es que simplemente vamos a hacer una transformación de la noche a la mañana y que ya en un mes tú eres otra persona. Siempre vas a seguir siendo tú. Yo voy a seguir siendo Patricia. La única cosa es que voy a seguir siendo una Patricia más consciente de mí, de mi ciclo como mujer, de cómo este afecta lo que hago, de mis herramientas que tengo guardadas, que vienen de mis ancestras, que vienen de mi linaje ancestral que se manifiesta en mi cabello y de cómo todas esas cosas yo puedo usarlas para simplemente vivir en balance y vivir en armonía. Y vivir en balance y en armonía no quiere decir que el caos nunca va a venir. Pero no es lo mismo ver el caos venir y tirarse en contra de él con los puños que ver el caos venir y decir, ok, vente, yo estoy preparada, vamos a entrar, vamos a ver qué está pasando aquí. Oh, pero no hay tanto reguero como yo pensaba. Oh, no es tan complicado, caos, como yo pensaba. Vamos a mover esta silla aquí, esto aquí y vamos a organizarnos un poquito. Eso es lo que va a pasar. No es que simplemente vamos a pintar todo de rosa, es que nos vamos a poner nuestros lentes para poder mirar todos los colores en armonía. Te espero. Quiero que te unas a mi tribu, quiero que estés aquí conmigo. Siento que esto va a ser no solamente el inicio de una comunidad y ya, esto es el inicio de una relación, pero también es el inicio para mí de un movimiento que va a cambiar la vida de muchas mujeres. Y no es solamente temas de autocuidado y temas de crecimiento personal, pero también el networking es tan importante para todas porque cuando yo tengo 50 contactos y tú tienes 70 y tú tienes 20 y tú tienes 40, ya yo no tengo 50 contactos. Ya tengo los míos y tengo los tuyos y tú no tienes solamente 20, tú tienes los suyos y tienes los míos, pero cuando yo tengo 10 recursos y tú tienes 5 y tú tienes 5 y tú tienes 4, pues no tengo ya 10 recursos. Tengo 24 recursos a mi alrededor. Y así es como funciona esta idea de Mastermind que es pues de estar cabezas pensantes juntas en un fin de crecer todas juntas y de empujarnos todas juntas. No importa si estamos en la misma industria, no importa si estamos en industrias totalmente divorciadas, siempre va a haber algo que nos ayuda, que nos empuja y que nos motiva a empujar a la otra. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto en el universo Go Natural. Hasta entonces.